Sonidos 24 Al fin podré Comer, beber de tus latidos Al fin podré Reírme con tus risas Violentemente Sorríeme Estamos en Sonido 24 y escuchamos a Lucibel que está celebrando 30 años de carrera musical. Aquí en el estudio estamos con uno de los integrantes, con Eduardo Cases y por supuesto también con Don Pablo Márquez. Bienvenidos a ambos. Don Davor, Eduardo, muchas gracias por estar aquí en Sonido 24. Estamos viendo un extraordinario proyecto Mil Caminos, como se llama la canción y como se llama el disco además, que hicieron en formato acústico, el nombre de la gira de estos 30 años que tiene Lucibel en la carretera hace tanto tiempo, Eduardo. Tú ya llevas más de 23, 24 años. El grupo cumplió 30, pero tú eres un Lucibel de Tom y Lomo desde el día uno. Así es que cuéntame, ¿cuál es la energía de esta gira Mil Caminos? Que no solamente son 30 años, sino que son muchas cosas más. Es difícil de sintetizar en palabras porque es como toda la vida, es toda una... Junto a tarde ahí interpretando nuestras realidades, cuando la banda de un cuarteto, cuando fuimos del trío Amanece o ahora que somos del trío Comiendo Fuego por los discos donde hubo cambios de integrantes que lo hemos aprovechado para crear esta como ya una historia genética, endémica de Chile, del rock nacional. Y supongo que esto es producto también de esa madurez, de ese poder revisitar las canciones y llegar a su génesis y ahí descubrir que tenían las capacidades de tener los arreglos, el desarrollo. Y eso es como un premio, es como un regalo y al mismo tiempo, sin lugar a dudas, que todo esto también es por la gente. Entonces, no sé cómo explicarlo. Es ser obtuso, ser con un sueño todos los días de hacer la mejor canción, de hacer el mejor concierto, de entregar lo mejor de uno, de poder proyectar lo mejor de uno, sobre todo para las generaciones más nuevas, que se inspiren en algo, que le diga el platillo, que toca el bajo, que Claudio canta al hacer las letras, ingeniero en sonido, técnico. Todo lo que ocurre detrás de esto es un universo y es una vida. Eduardo, eso te quería preguntar del público. Porque yo tengo un poquito más de 40 años, escuchábamos a Luciduel en el colegio en los 90, en la universidad a comienzos del 2000, y ha acompañado permanentemente a toda una generación. Hoy día, ¿a quién encuentras los conciertos? ¿Esa generación que los ha seguido por tantos años? ¿O también han sido capaces de aglutinar a público más joven, a chicos de 20 años? Sí, siempre ha habido, sobre todo en teatros, cuando tocamos que es para todo público, no se vende alcohol, no hay actividades más que escuchar y de apreciar un show, siempre aparecen chicos y chicas, pero después de la pandemia fue algo especial. Yo creo que teorizo y teorizamos con los otros lucibeles de que esto de los streaming que hicimos, los mismos papás o los tíos, los hermanos mayores colocaban los videos, que los chicos no estaban interesados y de repente empezaban a ver y con algo se tienen que haber identificado con lo que estaban viendo. Son un clásico. Claro, o escuchar o ver en vivo. Todos esos estímulos para mí son lo que mágicamente se entregan a las generaciones que vienen. Entonces, como te decía, a partir de los primeros conciertos después de pandemia, en el 2021, como chicos y chicas de 10 años, 8 años, yo creo que muchos fueron concebidos también con música de lucibeles. Entonces, pues ya vine adentro de todo esto. Eduardo, tú recién hacías una edición súper didáctica, ¿no? El Cuarteto Fundador, que parte del 91, 92, hasta Amanece, que es el disco donde tú entras, como trío ya con Claudio, con Pancho González y tú con Eduardo. Y luego el otro trío, con Cote, reemplazando también en la formación a Panchito González. Claro. Ha vivido todos los sonidos de lucibeles como amigo de los fundadores de su momento, luego como integrante. ¿Cómo podés definir el lucibel de hoy, 2023, con toda esta historia detrás, con todos estos cambios, pasar de una banda con teclado, con experimento, digamos, con electrónica, a un power trio de ahora, muy potente, con la batería del Cote, que hoy día lamentablemente no pudo estar con nosotros, Claudio vive en Estados Unidos. Pero hay una línea bien difícil de catalogar, ¿no? Sí, sabes que si lo veo, tengo la particularidad a veces de poder ver la banda desde afuera, tal vez por esos primeros años en que no estuve. Pero sí nos formamos con Claudio, con Gabriel, con Marcelo, con Francisco. Tocábamos en bandas amigas. Y eso crea una cierta identidad y al mismo tiempo aprendimos a componer, a comunicarnos. Sí, hay de todo ahí. Yo creo que es la vida que hemos tenido. Es un poco emocional porque hemos estado en el estudio haciendo canciones nuevas. Creo que hay una conjunción de energías, de vidas, de, como te decía, de no querer parar, no poder, se van de integrantes fundadores y entro yo y hay como una, nos absorbemos en nuestra propia nueva energía. Cuando entró Cote también fue como un, subirse arriba de un super tren y tener que cambiar la sonoridad. Y hoy día en las canciones nuevas estamos también buscando un girar difícil, porque ya no sé qué más se puede hacer, qué más poner en una grabación. Pero créeme que a los treinta y tantos años de vida de Lucibel, todavía hay una... Digo todavía, hay una... Es como que prenden un switch y entra la electricidad inmediatamente. El Mil Caminos yo creo que es una muestra, ¿no? Porque arreglos de viento, tú con el chelo... Con trabajo. Con trabajo, con una serie de cambios, de invitados, de voces que se suman, digamos. Entonces también quizás ese era el momento para entrarse acústicamente y la transición para lo que viene, seguramente, ¿no? Creo que siempre lo veo como una paleta de colores. Se colocó un coloro y se asentó lo que es acústico, con ese desarrollo, con vientos, con cuerdas, con invitados, con voces femeninas que no lo habíamos formalizado nunca en un disco. Claro. Con Consuelo Schuster, Beto Cuevas en Milagro, Manuel García en Vete, Carlos Cabeza de los Jaivas con Charango en Magnética Lulz, Cuti Azte, que fue como un... Recuerdo ese primer ensayo, Cote, Cuti y yo, y fue viajar, que está en los créditos, perdiendo del documental, una canción que quedó como oculta, y colocó sus teclados análogos, pero no eran teclados sintetizados, sino que todo era... Se olía ese polvo del tiempo y como que dijimos, ah, por acá va la... Iba a tocar en cuatro o cinco temas y terminó tocando en los veinte, yo creo. Eduardo, y después de treinta años de carrera, ¿cómo ves la escena musical chilena? Porque yo estaba repasando la historia de ustedes y les tocó un periodo difícil de hacerse camino al andar, no solamente en Chile, sino que internacionalizar su carrera, ustedes, la ley, los tres grupos que son más o menos contemporáneos, y llegaron súper lejos. Uno dice, bueno, hoy día un grupo hace una canción, la pone en Spotify o en YouTube y se va para arriba de inmediato, así que la canción es buena. Tenemos la suerte de haber vivido todas las... Estas como periodos o modas o tecnología en la cual la música se sirve para llegar a los oyentes. Siempre hemos tenido una premisa, no es el que llega primero, sino el que más dura, el que está ahí. Hemos sido obtusos, cerrados, con nuestras ideas, nos hemos dado y nos han dado, pero seguimos ahí. Creo que todavía recuerdo cuando veía en la tienda Superson, aquí en el centro, veía un bajo que costaba un dineral en esa época y decía, bueno, ¿cuándo lo voy a poder tener? ¿Cuándo voy a poder ser bajista? Y esas cosas como que todos los días pasar por la tienda y mirar el bajo, es decir, ¿cuándo? Hasta que un día lo sacaron y se lo compró Pablo Ugarte. Lo compró él en esa época, estaba todo el pop chileno naciendo o asentándose. Así que queda como una sensación de que la meta se acerca y se va alejando y se supera y hay que ir a un incidente. ¿Pero sientes que de alguna manera abrieron el camino a otros también, en los años 90 sobre todo? Sí, y a tu pregunta también, la música tiene diferentes momentos. Hoy día estamos en lo que es música urbana, con otros lenguajes, que bueno, no es lo que me interpreta ni lo que me hace vibrar, pero sí me llama la atención lo que viene en el futuro, la contrarrespuesta de todo esto que ha vivido 20 años, por decir un número cerrado de lo que lleva el reggaetón, así que espero, o ese movimiento urbano, así que espero lo que viene después. Con toda esa cosa, los que hoy día tienen 10 años, los que tienen 5 años y están bombardeados, pero van a tener otra respuesta a esto. Pasó con los Beatles, pasó con los hippies, pasó con New Wave, con los punks. Eduardo, también haciendo retrospectivo, estaba pensando en Lucibel su primera canción, que de sobretenura, sale en un compilado de varias bandas que estaban emergiendo. Luego viene el contrato con la EMI, luego viene otro contrato con la EMI, después un contrato internacional, firmando en México, prioritarios, con mucha plata, la industria tenía mucha plata en ese tiempo, y ahí cuando Lucibel, claro, empieza a mirarse afuera. Luego, revés, independencia, ustedes haciendo su propio camino, sin necesidad de señores geográficos que estén ahí detrás, que ha sido el periodo más largo, de hecho, y el periodo quizás más propio, Eduardo, más donde han podido hacer las cosas que quieren, y donde la industria ya, los sellos tienen un rol muy menor comparado con los años 90, pero ustedes sobrevivieron, y muchas bandas que estaban ahí, con ustedes contemporáneas, quedaron en el camino. ¿Cuál fue la fórmula, cuál fue, Eduardo, la bolita mágica que supieron acariciar? Bueno, es. No, no, no. Yo creo que es la misma, un poco la misma respuesta de las anteriores, es como una... Llevamos el tiempo de independencia más que lo que estábamos en sello. Exacto. Tampoco romantizamos, ni hay que romantizar de que nos dijeran, uy, ustedes tienen que hacer esto, de estirse así, de estirse así. No, 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 pero indudablemente que, oye, me preguntaban si había una presión de sacar el disco, el próximo disco, chiquillo. Tal vez en una oportunidad, cuando estábamos cambiando, queríamos cambiarnos de Warner Chile a Warner México, nos pidieron más canciones, que no resultó. Fue en la época de Lúmina. Salió una linda canción, hoy soñé de esa como presión del sello, salió una linda canción. Yo creo que es la misma cosa. Nadie nos va a detener, nadie nos va a decir lo que vamos a hacer, escuchamos las buenas ideas, pero seguimos adelante con qué. Quiero ese bajo, quiero comprarlo, quiero hacer mi música, quiero tocar, quiero ensayar con Claudio, quiero ensayar con Cote, quiero hacer una canción, quiero grabarla, quiero, 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 quiero. Técnicamente y cotidianamente, Eduardo, con el Claudio que está en Estados Unidos, él viene para los conciertos, ensayos, pero se mantienen permanentemente un ensayo remoto. ¿Cómo hace Lucy Belpa para estar conectado? Mira, la hemos probado todas, todas las hemos hecho, todas las tecnológicas, las no tecnológicas, las de juntarnos acá, y estamos ahora en un proceso, tal vez escuchando esta misma música, que tenemos un legado, tú bien lo decías, las historias sonoras que ha tenido la banda, pero supongo que ahora creo que nos corresponde, hace cuatro o cinco años que nos sacamos una canción nueva, la última fue culpable, y créeme que todo lo aprendido hacia atrás, el sonido que queremos imponer ahora, que no es cambiar a 180 grados en dirección opuesta, sino que poder tener todo esto que nos ofrece la tecnología, la experiencia, el tiempo, y poder plasmarlo en canciones nuevas, que interpreten nuestras edades, nuestro periodo como banda, individual, no sé, es un crisol de situaciones, de experiencias, que se tienen que sintetizar en una canción, y ojalá sea la canción más verdadera y honesta, para que ese público siga comprando esos tickets, vibrando con nosotros, saludando en los cumpleaños, en los últimos decumulaciones, la cabida. Eduardo, en estos 30 años de carrera, ¿qué significa para ustedes México? ¿Qué ha significado en su carrera, en el desarrollo, en la vigencia, en la vitalidad del grupo? Creo que tenemos una, algo que nos une emocionalmente con los mexicanos, vivimos en diferentes partes del continente, pero, o de este mundo, pero algo nos junta, y creo que no estuve la primera vez que Lucidiel fue en el año 97, pero sí la primera vez que cuando había, me acuerdo, en Tijuana, en un lugar que cabían mil personas, había en dos mil, yo creo, sin exagerar, y fue un reventón, y en Ciudad de México, a los días después, fue otro cachetazo, fue como cuando tocamos con Cote, el primer concierto, a semana de la salida de Francisco, y fue como, habíamos estado tocando en México, súper bien, todo perfecto, pero fue así como, la fanática, increíble la respuesta, increíble la, los fans que son, no sé, no comparo con nada, pero increíble que, a muchos kilómetros, miles de kilómetros, caemos, y ellos están, y eso sigue, sigue vigente, sigue, y tocamos la semana siguiente, de acá el 18 de agosto, tocamos en la semana siguiente en México, el mismo show, y también, ya todo prácticamente vendido, yo sé que, no, ¿qué más te puedo hacer? Me faltan palos, me falta tiempo, para empezar todo lo que, Eduardo, a propósito de los tickets, que decía recién, y este show, curioso, que en 30 años, Lucibel, este 18 de agosto, en el Movistar Arena, será la primera vez, que ustedes toquen, como banda solo, no como parte de festivales, o invitados, Lucibel solo, que, de esas razones, seguramente no se dio, pero, pero ya, es un concierto, que está prácticamente vendido, que hagan alguna vez atrás todavía, para que se apuren, para que ven, a ver el show, pero, el Movistar, siempre ha sido, como una, una especie, como de graduación, de ciertos músicos, ustedes ya se grabaron hace rato, pero es curioso, que no hayas estado allí, y cuéntame un poquito, ¿cómo se viene ese show? ¿Es una retrospectiva? ¿Van a centrarse en Mil Caminos, en el repertorio de este disco? ¿Cómo va a ser? ¿Qué se espera, para ese show? Tiene un, un punto de celebración, de estos 30 años, quitando los dos años de pandemia, por eso, siguen siendo 30, es repasar las grandes canciones, es repasar parte, de este disco, que lo estrenamos, por fin, después de, de haberlo grabado, en el 2019, en noviembre del 2019, se lo merece, necesitábamos estrenarlo, en un lugar particular, que tuviera condiciones, que tuviera el tiempo, el desarrollo, y sin lugar a dudas, que no podemos olvidar, nuestra parte rockera, o la parte de Power Trio, y por ahí también, algo electrónico, dentro de esa misma paleta, de colores, y espero, y empeño mi palabra, de que hay canciones nuevas, y eso es un hecho, porque estamos trabajando para eso, entonces, dentro de todo esto, queremos, sin lugar a dudas, tocar Culpable, que no la hemos tocado en vivo nunca, que es la canción nueva, entre comillas, y una nueva, o dos, que estamos trabajando, para esa fecha, Eduardo, mucha suerte, para todo lo que viene, cariños al resto, de los lucideles, gracias, y que les vaya súper bien, que sigan, muy pero muy vigente, como hasta ahora, 18 de agosto, entonces, Movistar Arena, y varias fechas, y ahí la gira continúa, por todo Chile, México, como comentaba, y después en Chile, estamos vendidos, en todos lados, así que apurense, con las entradas, está para bueno, gracias Eduardo, gracias Pablo, también por acompañarnos, terminamos nosotros, este sonido 24, y nos quedamos con un clásico lucidio, una de las primeras canciones, escuchando lo bueno de Lucy, buena nación, Eduardo, muchas gracias por estar acá, mucha suerte, dándole todo, y nos quedamos con un poco, ¡Suscríbete al canal!